Muy buenas a todos, estamos de nuevo dobles y como os dije en el vídeo anterior vamos a aprender a utilizar estos golpeadores bien decentemente para que nadie, nadie, nadie tenga ninguna duda, ¿vale? Bueno, ya sabéis que los golpeadores, bueno, si tenéis que abrir aquí con Katherine Sorrell, activáis la misión o vais a hablar arriba con la otra muchacha que está allí al fondo a la derecha y activáis ya la misión que nos dice que tenemos que hacer 5000 de daño con esto de aquí, especial rayo adamant, ¿vale? Pero para poder desbloquear la función de rayo adamant y poder utilizarla hay que hacer una serie de combos acumulativos Bueno, aquí tenemos a los golpeadores, ¿no? Las técnicas, los combos y demás, ¿vale? Esto se simplifica mucho, bueno, evidentemente ya sabéis, golpes fáciles y golpes fuertes, ¿no? Golpe blandito y golpe duro, los golpes fáciles y sencillos hay un combo que es básicamente el número 1, luego tienes otro combo que es uno sencillo, dos fuertes y luego el combo número 3 que son tres fuertes, ¿vale? Bueno, sencillos o débiles El caso es que tenéis que aprenderos muy bien estos tres combos, ¿vale? No es como las otras armas que si no usas uno no pasa nada, no usas el otro, no, no Aquí lo importante es saberse los tres niveles de combos que hay y poder utilizarlos todos juntos, ¿vale? Porque para poder activar el rayo adamant necesitas hacer los tres combos seguidos Da igual el orden, pero necesitas hacer los tres Si empiezas golpeando con el sencillo, luego sigues golpeando con este y luego de seguido golpeas con el tercero Vale, tú haces tres veces clic, 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 le das tres golpes al behemoth Y directamente pasas al siguiente combo Clic izquierdo, clic derecho, clic derecho Golpe sencillo, golpe fuerte, golpe fuerte, que viene a ser lo mismo Y se te acumula el segundo Da igual que pase un tiempo Hay una barrita que te va permitiendo manejar un poquito el tiempo por si el behemoth se mueve o no y demás Y luego te llegas al tercer combo Y se lo haces también de seguido Y se te activa el rayo adamante que ya puedes hacer Luego ese rayo adamante lo puedes combinar con otra serie de mantras que le llaman aquí para que sea más fuerte o más débil Pero para activar ese combo, básicamente tienes que hacer el conjunto de los tres independientemente del orden Vale, puedes empezar dando al behemoth tres golpes fuertes Pues tu siguiente ataque hacia el behemoth lo que tiene que ser es Pues o el ataque medio, o sea, o el combo dos o el combo uno Si le haces el combo tres primero, pues te quedan estos dos Le haces el combo sencillo Se te va, se mueve, le coges rápido y le haces el combo del medio, pues se te activa Le haces los tres del tirón, se te activa y lo puedes utilizar Y así es la manera de utilizar el rayo adamante Combinando los tres combos seguidos De igual el orden, pero hay que hacer los tres seguidos, vale Luego aquí a la izquierda abajo nos explica básicamente Si el combo uno corresponde a forma tempestuosa El combo dos corresponde a rompedor de karma Y el combo tres corresponde a rayo adamante, vale Pero yo creo que esto lo vamos a ver todo mucho mejor in game Vamos a darle aquí un rastreo, por ejemplo Es que, a ver, normalmente el charro nivel bajito y demás, vale Es lo mejor para verlo, así que vamos dentro y lo vemos Bueno, pues ya estamos en la partida, vale Me he puesto los guantes, bueno aquí tenéis la skin del pase de cacedira Que están bastante chulos, la verdad Me he puesto los guantes de fuego para quitarle menos daño Y así no cargármelo tan rápido, vale Porque los tengo un poquito elevados Ya están a nivel 5, con lo cual, bueno, ahí vamos Entonces, antes de empezar Como veis arriba a la izquierda, vale, aquí arriba Tenéis el dibujo de los puños, ¿no? Espera, vamos a alejaros un poco para que no se percibe la pelea Tenéis el dibujo de los puños, ¿no? Vale, que ahí está sin más, es decorativo Bien Tenéis la I, o la admiración, vale Con el 1, el 2 y el 3 Eso significa nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Luego abajo justo tenéis una barra gris Que luego se nos pondrá full Y esa será una pequeña barra de carga Que es lo que llaman el mantra Que irá desapareciendo poco a poco Daís un combo de golpes fáciles Se llenará la barra Y luego irá bajando poco a poco Y ese tiempo que va bajando la barra poco a poco Es el que tenéis para poder dar el siguiente combo Y se acumule Así que Eso por un lado Luego, justo abajo del todo Tenemos dos iconos El de la izquierda Es haceros la idea Que esto es como la linterna, ¿vale? Que si le dais una vez Hace una cosa Y si lo dejáis presionado Hace otra Bueno, pues esto es lo mismo El icono de abajo a la izquierda Que es como un tío así Corriendo con un puño Lo que hace es Hacer una serie de ganchos Como con 2-3 golpes Que lo que va a hacer Es que se da con la tecla sencilla Una vez, ¿vale? Siempre se activa con una vez Y lo que nos va a hacer Es, en primer lugar Dar una serie de 2-3 golpes Haciendo daño al Vegemude Y va andando hacia adelante Como si fuesen unos ganchos Y luego también lo que nos va a hacer Es que La barrita azul Que se nos va acabando Nos la reinicia ¿Vale? Nos la reinicia Dándonos más tiempo Para que no se acabe la barra Eso por un lado Y luego justo el de la derecha Que es el dibujo Del propio guante Con admiraciones Y movimiento Ahí se nos van a poner Los mantras, ¿vale? Cuando utilicemos El ataque sencillo Que serán 3 golpes Recordad 1 2 Y 3 ¿Vale? Ese es el primer combo Se nos pondrá Una especie de mantra Que si le damos Y dejamos presionada El botón ¿Vale? Dejándolo presionado Lo que nos va a hacer Una especie de carga Como un super guerrero Y lo que nos dará Es velocidad de ataque Si hacemos el segundo combo Que es Golpe débil Fuerte Fuerte Se nos activa el número 2 De hecho se os pondrá La 6 de arriba Ahí concretamente Con las 2 Que pone el 2 Se pondrá en azul Y te saldrá la barra de mantra Irá bajando Y igualmente se te pondrá Para activar Que serán golpes más fuertes Y lo mismo con el número 3 ¿Vale? El combo número 3 Fuerte Fuerte Y fuerte Bueno me metió aquí Lo repito para allá Para que lo veáis bien Fuerte Fuerte Y fuerte ¿Vale? Se te activa el combo número 3 El combo número 3 Lo que te hace Es activarse Como una especie De puño potente ¿Vale? Que si consigues impactar Al behemoth Con ese puño potente Le deja como Una especie de aura Alrededor Que lo que te hace Es que cuando Actives el rayo adamante Haciendo la combinación De estos 3 ataques De igual el orden Recordar Pues se te activa El daño adamante Y al darle Le hace más daño ¿Vale? Entonces ¿Qué hay que hacer Para activar el rayo adamante? El rayo adamante Perdón Fácil Combinar Los 3 ataques El primero El segundo combo Y el tercero Si todos estos golpes Impactan al behemoth Se te activará El rayo adamante Tenéis que dejar El botón pulsado Y le lanzará el rayo Vamos a ver Lo que viene a ser ahora Sobre la marcha En práctica Vamos a empezar Vamos a empezar a darle Los 3 golpes sencillos ¿Vale? 1, 2, 3 ¿Veis que se activa la Q? La Q es Puyitazo, puyitazo Gancho que le hace Y veis que la barra azul Se baja ¿Vale? Vamos a activar esto ¿Ves? Se acaba la barra Y se desactiva todo ¿Vale? Ese es el tiempo que tenéis Entonces A ver el cabezón este A ver 1, 2, 3 Y lo que voy a hacer Es activar el mantra ¿Vale? Y ahora lo que hago Es golpear más rápido Siempre se activa Entonces Cuando la damos una vez A la Q ¿Veis que la barra Se está acabando? Se reinicia la barra Y nos da un poquito Más de tiempo Vamos al combo número 2 Sencillo Vamos a Así le doy, claro Sencillo Fuerte Fuerte ¿Vale? Se activa el combo Número 2 Y pasa exactamente igual Le puedes dar una vez A la Q Se te reactiva de nuevo Y si veis que lo voy a estar perdiendo Lo acumuláis Estos son golpes más fuertes Vale Ahora vamos a ir al combo número 3 1, 2 y 3 Igualmente se te activa Para golpes más poderosos ¿Qué ocurre cuando combinamos Dos combos? ¿Vale? Solo dos combos Vamos a verlo 1, 2, 3 Vale Se nos pone el golpe poderoso Con dos combos ¿De acuerdo? Lo dejamos apretado Y es un golpe que le das Y como veis que tiene una especie De aura alrededor Aparte de las estrellitas de la cabeza Tiene como una aura de fuego Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es Intentar el combo completo Los tres a la vez ¿Vale? Voy a apurarme Porque ahora estoy dejando que me pegue Como si no es un mañana Vale Vamos a hacer los tres combos a la vez El sencillo El medio Y ahora los tres fuertes 1, 2 y 3 Y ahí es cuando se te activa El combo a diamante Dejáis apretado Tenéis que apuntar Y con todo esto Es con Dijéramos Está a tope Entonces Lo suyo es Combinar rápidamente Siempre los tres ataques ¿Se puede activar El combo a diamante Sin... Directamente? Sí, por ejemplo Vamos a hacerle El ataque fuerte 1, 2 3 Ahora el sencillo Tres golpes sencillos ¿Vale? Antes de que se me acabe la barra 1, 2, 3 Y igualmente Antes de que se acabe la barra Vamos a darle El combo del medio ¿Vale? Y se activa ¿Vale? Sin necesidad de nada más Igualmente lo usamos Y le reventamos Vale Básicamente Eso es El... El... El combo en sí Y ahora lo que vamos a hacer Es reventarle Así de gratis Porque le estamos dejando Que nos pegue demasiado Activamos Verás Combo 2 Activo mantra Vamos a darle fuerte ahora Y stunean ¿Vale? Los guantes stunean Le damos el 3 Le stuneamos Cogemos el fuerte Y ahora vamos a darle Todo 1, 2, 3 1, 2 Fuerte Y ahora los fuertes Bueno De hecho Vamos a darle primero este Para hacerle más efectivo Eso es Y ahora Venga 2, 3 Estoy dejando que me pegue Porque Sin más No hay mucha historia Con esto ya Vale Ya tenemos el tope El está ¿Veis arriba? ¿Veis arriba los iconos? El de las onditas Ese es el tiempo que le dura ¿Vale? Y el del mantra Es el cono Que está así Con el esfuerzo igual Y veis que poco a poco Le va haciendo daño a él ¿Cierto? Me queda un hilo de vida Vale Vamos a darle Vamos a darle caña al Vegemude Ya lo que es en plan En serio Utilizando La Q solo te reinicia O sea Los ganchos Solo te reinician El mantra Si tenéis Activado un mantra Vale Cuando digo Activado un mantra Es activar esto ¿Veis? Es que se pone mantener Eso es activar un mantra Y como veis Stunea bastante Y ahí lo tengo Vale Pues esta es la manera De activar El rayo este Fácil y sencillo Para toda la familia Una vez que lo conoces Espero que os haya gustado Os haya ayudado Y ya sabéis Para más En el fondo En el final Y de todo Pues Suscribíos Darle like Y esas cosas Porque nos vamos a ir viendo Poco a poco Y haremos esto más divertido Más entretenido Y eso enseñaré muchas cosas Y miraré Buil Y os las traeré Y a saco Bueno espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao